Bien amigas y amigos de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.com acá nosotros a la llegada de los técnicos que tendrá el equipo Guaros de Lara en el aeropuerto internacional Jacinto Lara, también con el propietario presidente de la institución Jorge Hernández, Jorge. ¿Cómo te va? La importancia de desde ya tener acá a los entrenadores, a los que van a llevar estas riendas en la próxima temporada de la Liga Profesional de Balonza, esto no? Bueno sí, ya prendiendo motores, los jugadores empiezan a llegar desde hoy prácticamente y empezar a entrenar para la Copa Intercontinental. Bueno muchísimas gracias, vamos nosotros entonces a ver si podemos alcanzar al director técnico Iván Denis, quien está también llegando hoy a la ciudad de Barquisimeto para de una vez por todas calentar motores, como dijo el propietario de la institución, Clarence Jorge Hernández. Iván, bienvenido a Barquisimeto, bienvenido a las cámaras de Somos Televisión y Noticias Barquisimeto.com. Hablaba con Jorge y decía la importancia de ya empezar a calentar motores, ¿no? Sí, bueno ya, llegamos ya con muchas ganas, ahora que hace un par de semanas que estamos trabajando muy duro desde la distancia y ahora ya empezar aquí en Barquisimeto con el trabajo y la planificación de todo lo que tenemos por delante. Pero viene y vuelve o ya... Bueno, ya me quedo, ya me quedo. Desde ya se queda, entonces va a observar lo que es la Liga Nacional, va a observar a los jugadores. Sí, hoy día en la tarde, ahora tenemos reunión por la mañana en el domo y vamos a empezar a trabajar ya en las oficinas y a la tarde ver el juego. Bueno, las primeras palabras entonces del director técnico de Guaros de Lara, Iván Denis, para Noticias Barquisimeto y Somos Televisión.